Amarte como te muevo es complicado Pensar como te pienso es un recalco Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar en su pared se te va a amanecer Esparar con tu piel, hacer tu piel hablar francés O dar una luna hasta tus pies Yo solo quiero Y dejar de mi espalda